...invitado, tiene ganas de hablar de Orsi. El diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté, envió días atrás una carta al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, en la que le decía que la ciudadanía les estaba pidiendo formar una coalición departamental en Canelones para el 2025. Vamos a hablar de ese y otros asuntos con Lereté. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días para todos. Bienvenido. Contento, obviamente, ¿no? Claro. Muy contento. ¿Cómo le va? Por el tranvía, dice. Trambía es una vieja idea. Seguramente capaz que Leonardo lo escribió, ya por el 95, 96. No quieren acordarme. ¿Sabe quién lo había lanzado en su momento con mucho vigor? El ex jefe de policía de Canelones en el gobierno blanco en la calle Herrera, Yamandú Castro Silo, que era director de AFE. Y ahí empezó a impulsarlo, el tema siguió. Yo estuve en AFE en el periodo anterior, empecé a buscar los archivos de ese tema, y era una iniciativa para que AFE construyera esa línea. Pero evidentemente AFE no podía, ni puede hoy. Por eso seguramente esto tenga que ser una iniciativa privada. Donde respaldamos, obviamente, al Ejecutivo en todo lo que hizo, ¿no? Es decir, el Ejecutivo recibe una iniciativa privada y le da viabilidad. Ahora, no quiere decir que mañana se empiece a construir. Acá hay consultas de todo tipo, con el gobierno departamental de Canelones y de Montevideo. Y después licitaciones internacionales. Y después ver si efectivamente se concreta. Mucha agua, por ejemplo, el puente va a pasar. En el punto en el que estamos, ¿está más cerca de que se vuelva una realidad o que vaya al cajón de las ideas que no se concretan como ha pasado con las ideas anteriores? Depende del privado. La clave está en el privado. Si el privado tiene para invertir la mitad de lo que se invirtió en el ferrocarril central del Uruguay, que era mil millones, que estos son 500, bienvenido. Ahora, el Estado uruguayo hoy, por los números que tiene, no está para iniciar un proceso de esas características. Que necesita el servicio, por supuesto. No cabe la más mínima duda. Ahora, también voy a hacer una acotación. Tendría que consultarse a las empresas que operan en el servicio de pasajeros. ¿Por qué? Y porque si no usted va a desvestir un santo para desvestir otro. Vamos a ser sinceros. Después vamos a empezar a hablar acá de todo el problema de las empresas que van a quebrar, porque evidentemente se va a generar el problema de la desocupación. Es la realidad. Lo que pasa es que ese es un tema que atraviesa quizás varios sectores del Uruguay, pero el transporte es uno clarísimo. Por no desvestir un santo, se termina generando un statu quo que no necesariamente es el mejor para la población, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de costos, y en definitiva, entonces, no es lo mejor necesariamente para el país. O sea, el argumento de cuidar a las empresas, sí, obviamente, la reconversión, dado si gente queda sin trabajo, pero no hay que pensar el proyecto para proteger a las empresas que puedan ser afectadas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero también tenemos que evitar que en un año estemos hablando acá de seguro desempleo, empresas que quiebran, porque puede pasar, y seguramente nos van a invitar a nosotros, si es que continuamos en el gobierno, esperemos que sí, en el 2025, para hablar de esos temas. Es decir, todo tiene un orden, todo tiene una metodología, el gobierno está actuando de manera espectacular con respecto a este tema, y me extraña que tanto en Canelones como en Montevideo hayan salido con esta postura de sorpresa. Vamos a ser sinceros, cuando la Intendenta de Montevideo plantea al Poder Ejecutivo, al Presidente, las alternativas que tenía por el tema ferroviario, no inventó nada. Ya estaban los corredores a 25 de agosto en Florida, en Palmeolmos, en Canelones, y después el tren de la costa, que se viene hablando de la década de los 90, tres de la costa. Igual el santo que vamos a vestir, creo que está desnudo hace tiempo, porque la principal empresa que cubre este corredor, que es la empresa COPSA, está en una situación financiera muy mala, con un servicio muy malo, con problemas permanentes, en pagos, en fin, y dando un servicio que realmente no es lo que la gente merece. Son más de una empresa que va a Ciudad de la Costa. Sí, más, pero... COPSA. La que genera todos los problemas en Canelones, y no es así. En su momento, cuando éramos ediles departamentales, 2010-2015, allí la Intendencia se ensañó con COPSA y le sacó prácticamente 32 líneas sociales. ¿Qué son las líneas sociales? Era malo el servicio, ¿no? Pero, ¿qué son las líneas sociales? Son aquellas que, por ejemplo, tú cubrís la línea Pando, que es la que te genera ganancia, y a cambio te piden que cubras una línea que no da ganancia, y que la empresa la pueda subsidiar. Y la empresa lo hizo durante mucho tiempo. Y le dijo al Intendencia, no, pues más, estoy asfixiado. Y se la sacaron y sigue todo mal. Pero agarraron otras empresas, no es COPSA. Entonces, la conclusión es suya. Por más que las empresas sean unas u otras, el servicio sigue funcionando mal. Yo no creo que sea así. Por ejemplo, SAT, que cubrió varias líneas, está haciendo un muy buen servicio en Carlellones, que hacia Atlántida, Soca, Pando, independientemente de las unidades que usted sube y dice, pac, habría que mejorar las unidades, porque no son quizás las de mejor calidad. Es cierto. Pero para reconvertir eso, yo me acuerdo que hubo en su momento, por allá por la década de los 90, un sistema de renovación de flota con Wilson El Sogon y el ex-ministro de transporte, que fue espectacular. Hoy está bastante más complicado poder desarrollar eso. Pero lo que acepto es que no es solo problema de COPSA. COPSA da un servicio muy malo, eso no lo... porque lo uso cada tanto. Sí, lo hemos parecido todos. Claro. Pero también el servicio de taxis es malo. En fin, hay una cantidad de cosas en la ciudad de la costa que el servicio de transporte no funciona. Por eso la gente desespera, porque cambia las reglas de juego. Bienvenido el tren. Por eso. Ahora lo impulsamos en su momento, lo queremos. Ahora, el Estado uruguayo... El servicio de taxis es espantoso, caro, los remises son carísimos. El Uber no se puede usar, que en Montevideo es una alternativa, en la ciudad de la costa, bueno, se puede usar clandestinamente, digamos, no está reglamentado. En fin, es un desastre. ¿Te hubieras en la costa? Sí. Por eso hablo con propiedad. Ahí está. Yo estoy en la costa de Oro, del otro lado del Arroyo Pando. Yo vivo en Lagomar. Y allí hay diferencias con la ciudad de la costa, justo decir, pero cada vez se está pareciendo más una ciudad. Y es cierto, hoy tenemos líneas internas de OVNI. Antes no lo teníamos. Era solamente la centralidad con Montevideo. Por eso digo, es cierto, comparto mucho de tus aspectos, pero en este caso, Copsa, no es el problema o de todos los males de lo que está pasando. Hay algo colectivo, hay algo generalizado. Bueno, hablemos de política electoral. Se ha perdido la discreción. Usted no era de los que le avergonzaba hablar de elecciones y de estrategia electoral, pero me parece que en general se ha perdido la discreción en torno a este tema. Veníamos hablando de definiciones en favor de uno u otro candidato. Usted recientemente envió una carta, como decía, al directorio del Partido Nacional pidiendo la posibilidad de que se analice una coalición para canelones. No es una idea absolutamente nueva. De hecho, el Partido Colorado lo viene pidiendo esa herramienta para todo el país, para todas las intendencias. ¿Por qué entiende que esto debe aplicarse, por lo pronto, en canelones? Mire, acá está la carta, fechada, el otro viernes anterior, donde le manejábamos al presidente del directorio la necesidad de comenzar a aterrizar el tema. Porque venimos hablando hace mucho tiempo. Es más, cometimos un error en el 2020 imperdonable, no votar juntos todos los partidos de la coalición en canelones. Podríamos haber acortado las diferencias, es decir, tener más ediles departamentales en la junta, y a su vez poder haber conquistado algún otro municipio de canelones. Error que asumimos, porque soy parte del sistema político de canelones y no lo supimos resolver. Bueno, ahora tenemos la obligación de conformar esa coalición 2025. Y el tiempo no es el año que viene. El año que viene, ya nuestra cabecita va a estar enfocada, la interna del partido que cada uno integramos. Octubre y noviembre. Entonces, para discutir estos temas, intercambiar, analizar, es ahora. Por eso le enviamos la carta al presidente del directorio. Además, si se va por una solución de ese tipo, también tiene que tomar esa previsión de cara a cómo se arman las internas, las listas en las internas. Porque hay nombres que, si aparecen ahí, después ya no van a poder aparecer en el partido, sea el partido independiente, sea otro, que lleve las candidaturas generales. Ah, pero ese es el tercer... Mire, yo le marqué por etapas al presidente del directorio. La primera fue, ¿queremos coalición entre los partidos? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto. Segunda etapa, vamos a darle contenido. Yo no lo puedo convencer a usted, a ustedes, a los que nos están mirando, de cambiar una cosa por la otra sin contenido. Tenemos que crear lo que en su momento dijimos, la Agenda Canaria para el Desarrollo, que es una usina generadora de temas con 5 o 6 aspectos centrales donde la coalición converja. Ejemplo, transporte. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta de transporte? Ya que hay tantas críticas, ya que hay tanta molestia, ya que hay tanta bronca. ¿Cuál es nuestra política de turismo? Hoy totalmente ha desaparecido el tema turístico en Canelones. ¿Cuál es nuestra política ambiental? Cuando la Intendencia no ha solucionado el tema del vertedero que hoy tiene en Cañada Grande y la disposición final de residuos. Bueno, tenemos que tener 4 o 5 temas donde la coalición converja con un programa único. Tema, ¿con qué vamos a nosotros presentarnos a la ciudadanía como oferta electoral? Y después vienen los aspectos electorales, perdóname. Vienen los aspectos electorales. ¿Cómo esa voluntad de estar juntos se lleva desde el punto de vista electoral? Es decir, en un partido accidental, en un partido que en este caso ya esté funcionando y votó muy bien, en un partido que quizás sacó menos votos y no pierde identidad al resto de los partidos a ir en ese lema. Bueno, ¿todo eso es parte de qué? De un intercambio que lo tenemos que dar ahora, en este semestre. ¿Esto ya está hablado con los otros dirigentes de los partidos de la coalición antes de presentarse? No, no, no. Por eso planteamos la carta. Primero tenemos que tener una reunión a la interna del Partido Nacional. La primera etapa que le pedimos a Iturralde fue convoque usted como presidente del directorio a los legisladores del departamento, los 4 diputados y al Senado. Ya lo vemos. A partir de allí el círculo comienza a agrandarse. Los 9 alcaldes, los 10 ediles, los concejales, los dirigentes de las agrupaciones. Tener una amplia base, no solamente de intercambio, de discusión y de análisis, para generar que identidad, de que esto no viene de arriba hacia abajo. No, esto es algo conversado. Por más que la ciudadanía nos pide, muchachos, voten juntos. ¿Por qué? Y porque ya lo vimos en lo nacional, si ustedes se juntaron. Y los resultados están a la vista, que en lo departamental suceda lo mismo. ¿Usted cree que hay unidad entre los distintos actores de la coalición en Canelones? Porque hay un antecedente, que fue cuando se votaron los fondos, que no necesariamente coincidían en los aspectos que priorizaron. Mire, ese aspecto en su momento generó mucha fricción. Lo analizamos en esta propia mesa. ¿Verdad? Es decir, en una primera instancia, el Partido Nacional adoptó una posición con respecto al endeudamiento casi de 90 millones de dólares. Después se achicó a la mitad y allí un edil departamental dio su visto bueno. Eso generó ruido. A posteriori, otro edil de otra colectividad también lo habilito. Ahora, ¿me quedo con esa foto? ¿O me quedo con la foto que me quiere que se proyecte la ciudadanía? ¿Qué cuál es? Busquen entendimientos, busquen unirse, busquen tener un programa común, después el matiz de cada uno de los partidos y eventualmente de las agrupaciones, pero si yo me quedo en esa foto del pasado, no voy a progresar. Por tanto, lo que sucedió, sucedió y no lo puedo cambiar. Ya está. Ahora, miremos hacia adelante. Y ese hacia adelante, entre otras cosas, implica, primero, en mi propia casa, primero Partido Nacional, acordar. Y acordar implica que el directorio del partido nos convoque y desarrollar y disparar rápidamente estos procesos. Y después, con el resto de los partidos, que ya están decididos, por algo el presidente Sanguinetti fue a la casa del Partido Nacional por algo se reunió en su momento con Pablo Mieres. También sabemos de la buena disposición de Cabildo Abierto de querer avanzar en esta materia. Pero hay una diferencia entre plantearlo para todas las intendencias que plantearlo solo para Canelones, que es, en definitiva, le sirve al Partido Nacional principalmente. A ver, me encantó esa pregunta. Una vez, nuestro hoy presidente, que fue candidato a la intendencia de Canelones, y recuerdo que hablaba de los municipios de Canelones, que por primera vez se iban a elegir. Estamos hablando del año 2010. Él fue candidato a la intendencia. Dice, cada municipio es un traje a medida. Yo no le puedo pedir a las piedras que sea igual a Atlantia. Son cosas distintas. Esto es lo mismo. Yo no puedo el mismo traje en Maldonado utilizarlo en 33, o en Artigas o en Salto. Son trajes a medida para cada intendencia. O sea que hay que hacer coalición solo para las intendencias en las cuales le sirve al Partido Nacional. No, señor. Señor, usted hace coalición, si quiere, en todo el Uruguay, pero usted tiene que respetar la idiosincrasia local. Si usted es dirigente de Maldonado, y yo soy de Montevideo, y le vengo a marcar las reglas a usted, usted se va a enojar conmigo. No, 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 pero es poquito. Acá en Maldonado los locatarios tenemos peso y hablamos. Dije Maldonado, como puedo decir Canelones, Salto, cualquier departamento. Porque el locatario conoce su realidad. Ahora, lo que está planteando, por ejemplo, el presidente Sanguinetti, es muy acertado. Busquemos, mediante distintos mecanismos, que la coalición vote junto. Ahora, los mecanismos pueden ser varios. No solamente pasa por las candidaturas, pasa por los ámbitos municipales, pasa por los ámbitos de otro tipo de participación. También de crear juntas locales donde no existen municipios, porque eso es potestad de los intendentes. Llegó el momento de ganar, es decir, acá va a haber una junta local. Entonces, ojo con cerrar o circunscribir a algo muy pequeño, lo que puede ser muy grande. Por eso esto no se ajusta ni al Partido Nacional, ni al Partido Colorado, ni a Cabildo Abierto. ¿Pero es la única forma que encuentra el Partido Nacional de ganar las próximas elecciones municipales? ¿Unir a todos? Y los números marcan. Tenemos que ser realistas en esto, ¿verdad? Es decir, hay una diferencia importante. Por más que hoy sabemos que el principal caballito de batalla que ha tenido la Intendencia de Canelones en estos últimos 10 años no va a estar en la grilla, ¿verdad? Es decir, porque no puede ser reelecto. ¿Y esta es la oportunidad para capitalizar eso? Sí, claro. Sí, sí, lo tenemos bien claro. Porque además no tienen figuras de proyección importantes. Y hay un plus. ¿Y ustedes sí? Hay un plus. La coalición ha crecido. Es decir, se han mostrado muchos dirigentes. No solo en el ámbito parlamentario, en otros ámbitos también. Y eso le da otra oportunidad. Lo que yo digo es lo siguiente. Este no es el momento de hablar ni de candidaturas, ni de nombres. Porque si no, esta herramienta de poder llegar a una coalición se puede ver perjudicada. ¿Pero usted quiere? No le voy a contestar. Porque si no, estaría perjudicando esto. Estaría perjudicando la herramienta. De todas formas, hay un problema ahí. Tiene que ver con que el límite de candidaturas para la Intendencia son tres. Son tres. Y los partidos de la coalición son más. Sí. Y el Partido Nacional tampoco tiene unanimidades en Canelones, con lo cual, con suerte, se podrían arreglar con dos. Y entonces queda una para los demás. Es un lío armar eso, ¿no? A ver, si usted lo lleva matemáticamente, tendríamos que tener cinco candidatos, por los cinco partidos de la coalición. Y eso es inviable. Sería muy injusto en esa tesis que quedarán por fuera, por ejemplo, Partido Independiente y Partido de la Gente, que hoy existen todavía. Pero más inviable que eso es que el Partido Nacional es un candidato solo. Bien. Bien. Coincido con ustedes. ¿Por qué? Porque es el partido que tracciona a nuestro departamento. No es lo mismo sacar 100.000 votos que 40 o 30. Y esto lo lleva cualquier departamento del interior del país. Porque siempre que el que tracciona, ¿qué es lo que tiene? Tiene una interna competitiva. A ver, acuérdense ustedes la última vez que gobernó el Partido Colorado en Canelones. ¿Quién traccionaba? Tabaré, Jaquembruch y Chiesa. Eran dos motorcitos. Y así ganaron y ganaron bien. ¿Cómo salió el Partido Nacional en esa elección? Trece diles. Para que ustedes vean que esa tracción nosotros también la tenemos que mantener, pero por sobre todas las cosas darle un cobijo para que siga traccionando. Porque si usted va matemáticamente a ese planteo, primero, tendríamos que tener cinco candidatos, es imposible. Y segundo, si lo hacemos de esa manera, que ojo, en el análisis va a estar, también puede generar que una porción del electorado que no se ve reflejada en esa tracción, pueda perder interés. Bueno, todo esto hay que analizarlo, hay que conversarlo. Y después se laudará. Bien. ¿Hay dirigentes de los partidos tradicionales que están siendo cooptados por la Intendencia de Canelones? No solamente de los partidos tradicionales, ¿no? El Intendente de Canelones ha tomado la Intendencia como una máquina generadora de empleo público para pagar favores políticos. Contratando ex concejales del Partido Nacional, ex dirigentes y del Partido Colorado. Pero ahora, yo le traje la resolución acá, le taché en lombra, ¿verdad? Por un tema de ética. Por ejemplo, esta resolución, esta resolución, es la resolución con la cual se contrata por 108.914 pesos al exalcalde comunista, Frente Amplio, del municipio de Saus. Perdió la reelección. Quedó como concejal. Honorario, obviamente, ¿no? ¿Y qué hace el Intendente? Lo contrata como una especie de asesor, coordinador. ¿En qué municipio? En La Floresta. ¿Se acuerdan del municipio de La Floresta? Que el exalcalde comunista, Erramuspe, tuvo que renunciar por 7, 8 irregularidades flagrantes. Alcalde que el Intendente de Canelones dijo en su momento por los casos de acoso laboral a 11 mujeres que era valiente. ¿Se acuerdan? Cuando salió a decir el Intendente Orsi... Es valiente, ¿no? Después se investigó. Es valiente, ¿perdón? Después se investigó. No, no, no. Se investigó antes. Antes se investigó. Y gracias al Partido Nacional, cuando renunció el alcalde comunista, Orsi lo salió casi a defender, diciendo que era valiente la decisión que había tomado. Por renunciar. No, no, no. Sí, sí, pero claro. Pero ¿cómo va a decir valiente una persona que había acosado durante un año y medio a 11 funcionarias del municipio de La Floresta investigadas por la Junta Departamental y recién después de 8 meses investigadas por la Intendencia? Que ahí el Intendente cometió un grave error, ¿no? El 24 de marzo del pasado, del otro año, 2021, había recibido una denuncia de tres funcionarias por acoso laboral y su director de administración lo encajonó. Es decir, recibió ese correo electrónico y no investigó. Y se lo dijimos al Intendente, mire Intendente, que usted está amparando la corrupción, no va a hacer nada, lo va a dejar a ese director, hoy coordinador en su cargo, y no hizo nada. Por eso yo hoy digo, con absoluta convicción, que el Intendente en Canelones ampara la corrupción. No me cabe duda. Lo tengo por demás documentado. Esa es una de las razones. Le cuento otra. Esta es del año pasado, pero en exclusiva se las traje para hoy. Ex-Presidente de la Junta Departamental de Canelones, último periodo, 2019-2020, no voy a decir el nombre tampoco. Ex-Dirigente de la Lista 7-11, contratado como capataz de la Intendencia de Canelones. ¿Qué está haciendo Orsi? Está levantando muchos muertos, ¿verdad? En este caso de la éxito. ¿Y los nombres son? Si son contrataciones de funcionarios públicos... Acá lo importante no son los nombres, son las acciones, Leonardo, y es la acción que toma el Intendente de contratar gente del Frente Amplio que alguna quedó por el camino. Por aquel viejo axioma que le decía al Frente Amplio, si no tenés cargo porque te sometiste a la consideración pública, no hay nada. Y acá no es así. El Frente Amplio opera de otra manera, dando estas prebendas, no solamente a estos dirigentes, también hay ex-diputados que no mantuvieron la vaca. Esa no es una práctica habitual en la política. Yo no digo que esté bien, más bien pienso lo contrario, pero no es una práctica extendida para todos. El diputado que no sale reelecto no termina en una empresa pública, en un directorio, no lo hacen todos los partidos eso. El axioma del Frente Amplio siempre fue no premies a quien pierde la banca. O sea, lo hacen los partidos tradicionales cuando el Frente Amplio hace lo mismo, está mal. Hoy estamos hablando del Frente Amplio. Si usted me pregunta más adelante, o dentro de dos minutos, cómo opera la coalición, yo se lo digo. Pero el Frente Amplio... Bueno, pero yo le preguntaba, ¿no es una práctica extendida? Frente Amplio que quiere ser el gobierno. Y esta persona que quiere ser candidato a la presidencia de la República, hoy no está operando con el ejemplo. Cuatro exdiputados que perdieron la banca, hoy son directores en la intendencia de Canelones. Hay uno que volvió al Parlamento, pero hay otros tres que están como directores en la intendencia. Ahora, estos cargos son cargos que existen y se llenan de esta manera que es discutible, pero que, como dice Nico, es relativamente tradicional en todos los partidos. ¿O son cargos que se crean? A ver, el cargo de la floresta se creó. Se crea. El cargo de Capataz se completó y allí el intendente tomó la resolución. O sea, hay de unos y de otros, digamos. Claro. Pero, a ver, lo que queda claro acá es que si se está sometiendo a consideración de la ciudadanía una persona que dice quiero ser el abanderado a nivel nacional, esto no lo puede hacer. No lo puede hacer. Ni esto ni ningún otro acto vinculado con avalar la corrupción, como le decía anteriormente, donde mantiene a uno de sus directores que fue investigado por la Junta Departamental de Canelones y acá dice los correos que mandamos a Canelones los mandamos a Administración, pero nunca tuvimos respuesta. Yo se lo volví a mandarle, consulté a los días si tenían alguna respuesta respecto al caso y nunca me contestó. Funcionaria acosada que presentó denuncia ante Canelones el 24 de marzo del 2021. Y el director que hoy es mano derecha del intendente sigue en funciones cuando no tendría que haber relevado el intendente. Tengo un par de consultas sobre el tema de las designaciones para saber cómo funciona. Estamos hablando en todos estos casos de designaciones directas. Sí, claro. No hay concurso. Cargo de confianza. No hay concurso. Cargo de confianza. Exacto. Se van con Orsi cuando Orsi se vaya. Mire, ojalá que ya ni Orsi ni el Frente Amplio estén en el 2025 porque todas estas personas cesan. Cesan, ahí está. A ver, ojo, que a fin de año no aparezcan en las listas después que la intendencia quiere presupuestar, porque va a haber una presupuestación que no aparezcan en las listas porque hay que controlar eso. Y lo otro que quería consultarle, ¿cuál es el número habitual de cargos de confianza que los intendentes contratan durante sus mandatos? Mire, eso es muy relativo. ¿En Canelones? Muy relativo. Yo le puedo decir desde la última vez que gobernó el Partido Nacional en Canelones que tenía ocho directores generales. ¿Están en los 90? Exactamente. El padre del hoy presidente de la Cámara. Tenía ocho directores generales. Hoy estamos hablando que tiene quince directores generales más subdirectores, más coordinadores, más subcoordinadores, más subcoordinadores, los subcoordinadores. Lo que ha explotado en casos de creación de cargos esta intendencia no tiene límites. Yo creo que le puedo decir que uno de los temas de campaña para el 2025 va a ser ese. Canelones se puede gobernar perfectamente con ocho, nueve, máximo diez directores generales. No quince. Ese va a ser un tema central. ¿Por qué? Porque le toca al bolsillo de la gente de pagarle todos estos sueldos a todos estos señores que hacen campaña para el intendente. Ahora, yo le preguntaba por colorados y blancos porque hace unos días el diario El Observador publicó un informe en el cual se da una nómina importante de dirigentes colorados y blancos que están trabajando con Orcio hoy y que están contratados en la intendencia. Sí, allí hubo una avanzada por parte del intendente que empezó a observar que había algunos dirigentes no todos algunos dirigentes del Partido Nacional que lamentablemente estaban en alguna situación delicada desde el punto de vista económico y el intendente fue con la convicción de la billetera. No es convicción porque soy el mejor candidato no, no. Es la billetera. Es el contrato que apareció. Por ejemplo un ex concejal de un municipio de Canelones lo hace renunciar y lo contrata. Está dicho. Contratado a la intendencia. Hoy integra el sector político del intendente. Y así le puedo seguir uno... Ah, perdón. Él y su madre los dos contratados en su momento. Entonces lo que quiero transmitir... ¿Usted dijo recién que hay como una especie de investigación de quién está mal económicamente para ofrecerle algo? A ver, queda bien claro que esa información fluye y juegan con la necesidad de la gente. Es clarísimo. ¿Por qué? Porque nosotros quizás como dirigentes políticos y desde el gobierno no hemos podido tampoco contemplar algunas situaciones que se da cuando un gobierno o una coalición accede en este caso a posiciones de gobierno. Eso es real. Pasa en todas las administraciones. Pasa que el Partido Nacional, la coalición en su conjunto tomaron como modalidad con el decreto 90 que no ingresaba más gente al Estado. ¿Salvo dónde? Educación, la salud y el Ministerio del Interior. Después no entra más nadie a la administración. Ahora, en Canelones el decreto 90 no se aplica porque obviamente las intendencias son autónomas. ¿Ni en Canelones? Entonces el intendente... Sí, ni en muchas otras. Ni en Canelones ni en las demás intendencias. Yo veía un informe del observador que tiene menos de un año, casi 11 meses, donde se planteaba el tema de las designaciones directas en las intendencias. Y uno las mira, no nota que el ERT ponga énfasis en los demás departamentos donde en realidad tiene correos legionarios que tienen esas prácticas. Designaciones directas en las intendencias. Funcionarios que ingresaron sin concursar en 2021. 327 lo lidera Soriano, después viene con 195 Cerro Largo, también blanco, después viene Artigas con 173, también blanco, y después sí, en cuarto lugar viene Canelones con 166. Ahora, ese es el total de funcionarios, el número bruto. Si uno lo cruza en realidad con el porcentaje de designaciones directas dentro del total de funcionarios, ahí aparece Soriano primero de nuevo con el 27%, después viene Rivera, Colorado con 18%, después viene Artigas, blanco, con 18%, viene Cerro Largo, blanco, con 16%, San José con casi el 13%, blanco, río Negro con el 13%, Canelones aparece antepenúltimo con el 6%, después con 5% Maldonado, el Partido Nacional, y 2% Montevideo. O sea, esa es una preocupación que Lede Tela está focalizando en Orsi, pero que no es un problema de Orsi, es un problema de todas las intendencias, y en particular de las intendencias del Partido Nacional. Bien, en Soriano invite a María Fajardo que es la diputada que le va a explicar, y a Besoci, un gran amigo. En Rivera, invite al diputado de Rivera, invite al intendente que ellos le van a hablar. Pero usted es representante nacional, representa a Galileo, pero es representante nacional. pero ¿sabe qué? Hay un tema que es fundamental, que es respetar a esos diputados que son el riñón del intendente de turno, y son los que le van a explicar con detenimiento. Pero hay una doble razón, ni Besoci, ni el intendente de Rivera, ni el intendente de Artigas quieren ser presidentes de la República. El que quiere ser presidente de la República es el que está cometiendo todas estas situaciones irregulares en Canelón. Por eso mi deber como Canelón... Pero las designaciones directas no son situaciones irregulares, ¿no? No, no, me estoy refiriendo a las contrataciones desmedidas que está haciendo el intendente de Canelón. Claro, pero para decir desmedidas debería poner un parámetro, y el parámetro es que las contrataciones son menos abundantes que en las demás intendencias. Puede contratar a mil, a dos mil, por eso el poder que tiene un intendente. Pero no puede jugar con el dinero de los seiscientos mil canarios en hacer estas contrataciones que son para pagar favores políticos, vamos a ser sinceros. Esos favores políticos, es decir, estas personas van a trabajar para la candidatura, la precandidatura del intendente, ya se los ha visto en actos políticos a todos ellos. Y las designaciones directas que hablaba recién no necesariamente son para eso. ¿Cuál, dice usted? Las de los demás departamentos. Invite a los diputados que le van a contestar. Pero, Lerete, para solucionar este tema que evidentemente trae problemas, ¿no? Porque si en todo, como leía Nico recién, si en todos los departamentos, en todas las intendencias se ven contrataciones directas a Rolete, ¿no hay una forma más sencilla de hacer alguna, de adecuar la normativa para que esto no suceda? Mire, hay un tema que se llama ética, primer tema. Pero, ¿cuál es la vara de la ética? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto está bien contratar? ¿50, 200? El tema es que no hay un número, como te decía hoy, es bastante relativo. Ahora, cuando uno observa que, por ejemplo, en Canelones, en su momento se administraba con 8 directores generales y hoy tenemos más de 15, no me vengan a decir que la realidad de Canelones cambió tanto para poder administrarlo de esa manera. Primer tema. Segundo, cuando uno observa que todos estos movimientos... ¿Se administraba bien con 8? Por supuesto. A ver, el Partido Corea gobernó 3 veces Canelones. Perdió muy mal. Muchos cuestionamientos, ¿no? Por supuesto. Yo no lo voy a discutir eso en la última etapa. Pero por algo lo votaron, la gente que empló 3 veces, ¿no? La misma manera que viene sucediendo ahora. 3 veces lo votaron. Y no es que yo esté defendiendo la gestión. Sí estoy defendiendo a la gente que apostó 3 veces. Después ganó el Partido Nacional, 20. Ahora se completa 20 años del Frente Amplio. ¿Y qué pasa con estos blancos que han sido contratados? ¿En qué puesto, por ejemplo? Y mire, algunos son asesores, otros están en la dirección de obras, otros están en la parte vinculada con equinoterapia, la parte de caballos. Es decir, hay determinadas funciones que desarrollan. ¿Dejan el partido? ¿Son pasados a una comisión de ética? No, no, no. Renunciaron al partido. Renunciaron al partido. Algunos por carta, otros de manera manuscrita, se fueron del partido directamente. Y están trabajando políticamente, además de esos cargos, se están trabajando políticamente. Por supuesto, simplemente es recorrer las redes porque es evidente la información de que van actos políticos del MPP o de otras fracciones que se están formando. Eso está claro. Lo que está claro es que tenemos hoy un intendente que está part-time. ¿Por qué? Porque se dedica más a recorrer el Uruguay, se dedica más a recorrer el exterior del país en vez de ocuparse de los temas canelones. Hoy yo le puedo decir que las obras que se están haciendo en canelones son por el dinero de la Oficina de Aplenamiento y Presupuestos que les llega a los municipios a través del literal B. Es decir, el famoso fideicomiso todavía no se está viendo, en muy cuentagotas quizás algo en algunos municipios. Pero hoy la gran obra es OPP y después el dinero que viene por el Fondo de Desarrollo Interior FDI donde se están haciendo muchos caminos rurales. Pero el intendente uno no lo ve recorrer canelones, no está como en el periodo anterior que justo decir uno lo veía. Hoy no está. Hoy está hablando de temas nacionales y la gente lo votó para ser intendente de Canelones, no lo votó para ser precandidato. Y acá viene el otro razonamiento. Si usted no se está dedicando a Canelones, dé un paso al costado, renuncie. Pero no renuncie a fin de año, hágale ahora. Como promesa de campaña en el caso hipotético de que usted defina hacer esa carrera electoral, ¿tomaría el compromiso de marcar un número máximo de cargos de confianza que debe asumir el intendente y en la medida que quiera poner uno quitar a otro? Lo primero, como le dije hoy, no lo vamos a responder y hay que dejarlo en un segundo plano porque si no obstaculizamos la herramienta que es el tema de la coalición. Lo segundo, ¿y eso puede ser parte de un entendimiento? Para todas las intendencias igual, ¿no? A ver, puede ser parte de una discusión, de un análisis. También tenemos que ser bien claros que las intendencias tienen su autonomía y esa autonomía rige en este y en otros temas. Ese es un tema clave. Entonces, allí, si en Canelones queremos establecer como coalición un parámetro y capaz que ese es uno de los temas. Yo ya le dije que uno de los asuntos que a mí en lo personal me interesaría que esté reflejado en una futura propuesta es por qué necesitamos 15, 20 directores. No, vamos a bajarlo. Eso sí. Me apuntan que es la segunda intendencia con menos funcionarios en relación a la población. Claro, pero allí no se cuentan muchas cooperativas, otros sistemas que están por fuera de lo que es el organigrama de la intendencia. Cambiaría esa relación, dice. Porque cooperativas, esa estrategia la utilizan varias intendencias. Yo no estoy criticando ni voy a restar la importancia al sistema cooperativo. Digo que muchas veces no está contabilizado ese número dentro de la plantilla. como que está tercerizado ese servicio, entonces no se toma en cuenta al momento de sumar. Creo que acá hay muchos temas donde tenemos que encontrar ese punto de quiebre. Tema funcionario, tema recaudación. A ver, hace menos de un año hubo un impuestazo en Canelones con la suba de la tasa de servicio que incrementó la contribución inmobiliaria. Ese es otro tema. Por eso digo, tenemos 4 o 5 temas centrales donde si nos ponemos de acuerdo que seguramente nos vamos a poner de acuerdo en la coalición, vamos a poder avanzar. Y habría que ver si no es hora de poner la autonomía de las intendencias sobre la mesa porque los números que ha dado Nicolás ahí son son un abuso histórico a los dineros del Estado y de la gente y a la buena administración de la cosa pública. La autonomía acá atenta contra la ética. ¿Cuándo se podría rever esto? Mire, insisto. O sea, favorece el clientelismo acá la autonomía. Insisto. Traiga acá a los diputados y a los diputados y hágale este cuestionamiento. En lo que respecta a mi departamento, este tema va a estar arriba de la mesa. Eso yo lo puedo asegurar. Si le dije que quiero bajar. Eso se presta para que la indignación sea selectiva. Quiero plantear como un eje bajar el número de directores, imagínese que el otro tema seguramente también va a estar. Ahora, la discusión general de toda la autonomía, yo quiero intendencias autónomas, quiero intendencias que tengan su independencia, ¿verdad? Lo que usted me está planteando es un análisis mucho más amplio que perfectamente podría ser considerado. Diputado Alfonso Belé TNT, muchísimas gracias por esto. Un gusto, gracias como siempre y bueno, a festejar con Uruguay hoy, mañana y si el maracanazo nos duró 73 años, ¿esto cuánto nos va a durar? No va a durar. Por lo menos 25 años. Hacemos un corte.